Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Hola, soy Paspadilla y quiero mandar un saludo, como diría, como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. ¡Gracias por ver el video! Y es que, de alguna manera, podemos decir que, a pesar de que este señor, de alguna manera, está blanqueado en esta película, queda claro que para este hombre había valores universales y, por momentos, cristianos que estaban por encima de la sobreexposición de los jugadores de tenis. Por supuesto, hay que decir que tenía bastante razón en la idea de que muchos de estos tenistas acababan como juguetes rotos, como le pasó a Jennifer Capriati y, posteriormente, a Arantxa Sánchez Vicario, a la que la vida no le ha ido demasiado bien, cuya figura en esta historia aparece cuestionada y a la que se considera una especie de tramposa. Pero hay que decir que, luego, de alguna manera, el padre de las niñas rectifica y, de alguna manera, ve en una debilidad una especie de fortaleza. Y hay que decir que incluso podemos disfrutar de ese famoso partido de tenis entre Arantxa Sánchez Vicario, que en esa época era la número uno del mundo y en la que todos sufrimos mucho porque ese primer set fue realmente demoledor para Arantxa, aunque poco a poco esta mujer se fue reponiendo. ¿Qué más podemos decir de este blanqueamiento? Pues que, si no tenemos en cuenta ese blanqueamiento, porque, claro, las hijas de este señor sufrieron mucho porque las tenía haciendo deporte y estudiando hasta las últimas horas del día. Y, de alguna manera, pues era un hombre bastante obstinado que, desde luego, lo más importante, intenta que sus hijas sean grandes atletas, pero con la cabeza bien amueblada y donde debe primar, precisamente, el buen clima de armonía familiar y fraternal por encima de una profesión de éxito de cada una de ellas, incluida una de las hermanas que tuvo muchísimo éxito en los estudios. Por otra parte, esta película del director Reinaldo Marcus Green, de orígenes puertorriqueños, deja ver la fe como un baluarte en la vida de este señor y de las niñas. Sin embargo, tenemos la impresión de que el cine americano de los últimos años intenta mostrar que se puede ser negro y cristiano, pero que no refleja normalmente si eres blanco y católico, por poner un ejemplo. Dicho esto, es una buena película que te atrapa si, desde luego, disfrutas con el género deportivo. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, precisamente, por las nominaciones a los Oscars, nosotros nos quedamos con tres películas que nos han llamado la atención. Belfast, West Side Story y El método Williams, que a nuestro juicio son de las mejores que se han hecho este año. Por otra parte, les recordamos que Javier Bardén y Penélope Cruz también han sido nominados a los Oscars en esta ocasión. Y nosotros ya dejamos a un lado las nominaciones y pasamos a los estrenos de esta semana empezando por Liquor Pizza, que es una de las películas precisamente nominadas, si valga la redundancia, a los Oscars. Y también ustedes acaban de escuchar que les hemos recomendado la película El método Williams. Por otra parte, también hablaremos de una cinta de aventuras muy esperada que se titula Uncharted, protagonizada por nada más y nada menos que Mal Werber y Tom Holland, que desde luego promete mucho, sobre todo para los aficionados al cine de aventuras. Por otra parte, en Críticas en un Minuto, analizaremos los pormenores de la película Moonfall. Y no pueden perderse nuestras secciones habituales como Clasic Manía con Irene de Alba, el reportaje interesantísimo sobre Rafael Gil y el clavo de Marta Trollano y sobre todo Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que seguro que nos trae alguna que otra sorpresa. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinlibertad.com. Repito, info.cinlibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad y si te parece bien, puedes suscribirte a este podcast o apoyarnos económicamente si lo consideras oportuno. Comenzamos. La cartelera Señoras y señores, Ladies and the Antelman, llega esta semana el peliculón del mes, Uncharted, una película protagonizada por Mark Wahlberg, un hombre muy taquillero, junto a otro joven bastante taquillero también que deja en esta ocasión su traje de Spiderman o de Spiderman, según les guste a los que mejor dominan el inglés o las que nos hemos acostumbrado a esa forma de hablar que teníamos en los años 80 cuando hablábamos de nuestro superhéroe favorito. Pues hay que decir que son los protagonistas de esta historia de aventuras que en realidad viene de un videojuego. Una cinta que tiene algún paralelismo con Indiana Jones y con el humor ácido de Bruce Willis en la jungla de Cristal. La dirección ha corrido a cargo de Ruben Fleischer. Vaya apellido más cinematográfico y aventurero que han escogido estas dos estrellas de Hollywood para esta cinta que tiene mucho que ver con Francis Drake, porque de alguna manera el protagonista de la historia, Nathan Drake, lógicamente ha cogido su apellido. Por otra parte tenemos las declaraciones de su director que dice lo siguiente sobre la película en cuestión, Uncharted. Potencia mucho el humor y ese es un territorio en el cual me siento cómodo. El guión final es como una de las aventuras cómicas de Bob Hope y Bing Crosby de los años 40, los seriales de aventuras de Jang El-Jing y el espíritu de los primeros Indiana Jones. Por otra parte tenemos unas declaraciones bastante interesantes del citado protagonista, el citado Tom Holland, que dice lo siguiente en relación a su personaje y en declaraciones para fotogramas. Me siento muy próximo al Nathan Drake de Uncharted. No lanza telas de araña y su vestuario se limita a una camiseta y unos tejanos, pero podría ser perfectamente Peter Parker. Por otra parte este actor dice lo siguiente, no dejan de ser como Tintín y el Capitán Haddock y de hecho uno de los personajes, Víctor, pone el toque cascarrabias y está en las escenas para reñir. Por otra parte hay que decir que el cine de cuota española en esta ocasión es más cuota que nunca o menos cuota que nunca porque el talento de Antonio Banderas desde luego está contrastado y de hecho aquí en Málaga pues está favoreciendo mucho que podamos disfrutar de los musicales de Broadway y de hecho él está produciendo y protagonizando uno aquí en Málaga que se titula The Company, La Compañía. Y con respecto al cine de cuota española pues decimos o hay que destacar el guiño del Rubius, ese popular youtuber que es un experto en videojuegos y que se ha hecho famosísimo y de oro y que hay que decir que en esta ocasión pues tiene un pequeño cameo que de alguna manera pues hará las delicias de los grandes aficionados a este tipo de señores que hablan de videojuegos. De hecho, les recordamos que Uncharted está basado en un videojuego y promete mucha acción, mucha aventura y mucho humor. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Basada en una de las series de videojuegos más vendidas y aclamadas por la crítica de todos los tiempos, nos presenta a un joven astuto y carismático, Nathan Drake, en su primera aventura como cazatesoros con su ingenioso compañero Víctor Sully Sullivan, en una película de aventuras y de acción que se extiende por todo el mundo. Ambos se embarcan en una peligrosa búsqueda del mayor tesoro nunca antes encontrado, al tiempo que rastrean las claves que les podrían conducir al hermano de Nathan perdido hace ya mucho tiempo. Eh, chaval, ¿no eres muy joven para ser barman? ¿No es muy viejo para el baile de instituto? De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa? Es el mayor tesoro no he encontrado. Fácil 5.000 millones. Pero es solo una historia. Siento discrepar. Hace 500 años, mi familia encontró la mayor fortuna del mundo. Y fue traicionada. Mucha gente la buscó todo en vano. Girad las dos llaves a la derecha a la vez. Muchas gracias, casi me matáis. ¿A la derecha, Sully? Era una de dos, así que me la he jugado. Ya lo veo. Pero el viaje no era solo por el oro. Había algo mucho más valioso. Esta cruz tiene una historia muy trágica, tanta sangre. La edad que acaba de amenazarme de muerte. Dios, esto va a acabar mal. Que no te pillen. Ibas a dejarme ahí tirado. Alguien tenía que conseguir la cruz. ¡Mierda! Tu hermano creía que había una pieza final. ¿Conoces a mi hermano Sam? No tienes ni idea de quién es tu compañero. ¿Qué más me estás ocultando? Para el vencedor, el botín. ¿Cómo vamos a sacarlos de aquí? ¡Vamos! Eh, soltad las armas. Pero, ¿qué es lo que llevas en la cara? La pelusilla de la pubertad. Ya te saldrá a ti también. Exclusivamente en cines. Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Por otra parte, en este segundo bloque te ofrecemos un dos por uno completamente distinto. Completamente diferente. Y en primer lugar empezamos por viaje a alguna parte que hace precisamente referencia a una obra de Fernando Fernán Gómez. Ese hombre tan polifacético que dominaba todos los palos del cine y el teatro. Bueno, pues hay que decir que Elena Llanos, su nieta, pues lleva varios años haciendo investigaciones sobre los libros inéditos de este autor. Y los ha ido sacando poco a poco en Galaxia Gutenberg. Y nosotros, de hecho, nos hemos hecho eco de esos libros. Hemos leído algunos de ellos y hemos podido conocer y comprobar todo lo que no sabíamos de Fernando Fernán Gómez. Un hombre cultísimo que además era un gran conversador y lo dominaba absolutamente todo. Y en segundo lugar, te recomendamos, o mejor dicho, nos hacemos eco de una película que ha entrado en la carrera por los Oscars. Y que ha sido una película dirigida por Paul Thomas Anderson. Autor de películas un tanto sórdidas, algunas de ellas morbosas, como Boggy Nights, El hilo invisible, Magnolia o Pozos de ambición. Así que si quieres sufrir un poquito, pues desde luego esta película da bastante juego. Aunque en esta ocasión sí hay un cierto hueco, un cierto aliviadero, un cierto lugar donde poder respirar. Aunque en este caso el humor sí hace acto de presencia en algunas ocasiones para suavizar las situaciones más dramáticas. Para ello ha contado con actores poco conocidos, pues desde luego no pensaba que fueran necesarios para la historia. Aunque sí están respaldados por secundarios de lujo como son Penn o Bradley Cooper. Los protagonistas son Alahane y Cooper Hoffman. Eso sí que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. Pues es el hijo de Philip Seymour Hoffman. Ese magnífico actor que todos hemos visto y del que hemos disfrutado alguna de sus interpretaciones de manera espléndida porque lo hace realmente bien. Y que cuenta la historia de Alana Kane y Gary Valentine. Y de cómo crecen juntos, salen y acaban enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973. Por lo visto, muchas de las cosas que se cuentan en esta película están basadas en hechos reales. Y de ahí también el interés de esta historia. Por otra parte, para quien se anime a ver esta película, por si alguien se anima, hemos encontrado una crítica interesante que nos vende desde luego muy bien la película en la página web de Cine21 de la que destacamos lo siguiente. Estamos ante una romántica historia de encuentros y desencuentros amorosos que tienen encanto, aunque también algunas caítas de ritmo. Bebe de la corriente de títulos nostálgicos de diferente fuste, quizá el más reconocible es American Graffiti, pero también Rebeldes sin Causa o Gris. También por los momentos de Raw Movie y la estupenda banda sonora con temas de Nina Simone, David Bowie, The Doors, Sonny and Cher, Chuck Berry, entre otros muchos. Además de la trama romántica imposible, el film nos puede hacer pensar en Forrest Gump. Y es que se juega todo el rato con la duda de si será posible el amor de Gary y Alana durante todo el metraje de la película. Un día me casaré con esa chica. Escúchame, jovencita. ¿Y cómo te convertiste en un actorazo? Lo mío es el espectáculo, he nacido para ello. ¿Sabes quién soy? Sí. ¿Y sabes quién es mi novio? Barbra Streisand. Barbra Streisand. Sand. Sand, sí, como la arena, la del océano, la de la playa. Barbra Streisand. No, es Streisand. Sand. Es el destino el que nos ha unido. La vida nos ha traído hasta aquí. Tú no me diriges. ¿De verdad quieres verme las tetas? ¿Las puedo tocar? Hasta mañana. ¿Crees que es raro que salga tanto con Gary y sus amigos? Creo que es raro que salga tanto con Gary y sus amigos de 15 años. Yo nunca te voy a olvidar. Igual que tú nunca me olvidarás. Qué asco. Sonido. Cámara. Cámara, ve. Traqueta. Acción. ¡Ya voy, lance! ¿Diga? Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cine y Libertad. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Víctor Alvarado. Víctor Alvarado. Que adapta precisamente la novela de ajedrez de Stefan Zweig. Una novela súper interesante sobre el nazismo y su modo de actuar, de modo sutil, que de alguna manera también es interesante porque muestra cómo se puede jugar al ajedrez de dos modos completamente distintos. Y esta cinta, desde luego, es la pequeña perla de esta semana. Y el argumento gira en torno a un grupo de nazis que acaban de anexionarse a Austria y el notario Josef Bartók sabe que está en grave peligro. Mientras se prepara para huir, es detenido por la Gestapo y encerrado en un hotel reconvertido en prisión. Solo saldrá de allí si colabora con los nazis. Bartók no está dispuesto a ceder. Pero aislado, la soledad empieza a hacer mella en él hasta que consigue robar un libro de ajedrez que será su punto de apoyo para mantenerse cuerdo y convertir la resistencia en un juego. Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, hablamos de la película Moonfall. Si en los años 70 los máximos representantes del cine de catástrofes eran los actores Paul Newman y Charlton Heston, en las últimas décadas suena el nombre del cineasta Roland Emmerich, recordado por el patriota protagonizada por Mel Gibson y director de la entretenida El día del mañana o 2012, que este año se encarga de dirigir el timón de Moonfall, tras la acertada Miquel. El argumento de esta correcta y palomitera película gira en torno a dos astronautas de la NASA que con la ayuda de un científico incomprendido se encargan de enfrentarse a un cambio de órbita de nuestro satélite, la Luna, con lo que, como habrán imaginado, se dirige directamente al planeta Tierra. El realizador ofrece un argumento poco original que, si bien entretendrá a los amantes del género de la ciencia ficción con cierto toque apocalíptico y acompañado de sus grandes efectos especiales, no creo que pase a la historia como una de las mejores producciones de este tipo a pesar de contar con un potente reparto capitaneado por Halle Berry y Owen Wilson. Estas estrellas están acompañadas con actores de la talla de Michael Peña o un valor seguro que responde al nombre de Donald Sutherland, que todo personaje que toca lo borda y su interpretación siempre es recordada, no perdiendo ni un ápice de expresividad, aunque ya debe estar por la cuarta edad. Esta producción, que ofrece un guiño al planeta de los simios y a Gravity, propone qué hubiera pasado si la inteligencia artificial hubiese creado la vida en el mundo y en la que vemos incluso las cadenas de ADN producidas por estas máquinas. Por otra parte, como muchas películas de este género o como suele pasar con el del terror, la institución familiar queda bastante bien retratada, mostrando cierto brillo en la que se perciben sus valores como el cariño o la lógica preocupación de unos padres por los hijos vinculada al amor de entrega. El gesto más importante de este largometraje muestra la valentía de esas personas que son capaces de renunciar a sí mismos en favor de la humanidad. STORYBOARD El mundo no es de valientes, es de pacientes. Si hay dos estrellas que brillan en el firmamento de las estrellas del noveno arte, y valga la redundancia, esos son sin duda la triple J, el guionista Juan Díaz Canales y el dibujante Juanjo Guarnido. Pues son los creadores de Blast Sack, una serie que triunfa por donde quiera que vaya y los premios se amontonan en las vitrinas de estos dos artistas. Norma Editorial ha apostado por ellos y saca la sexta entrega titulada Blast Sack Todo Cae Primera Parte. Por lo que habrán imaginado que se está cociendo una segunda entrega, ya que el impactante final te deja con la miel en los labios. ¿Y por qué hay que leer o seguir a estos autores? Pues porque han conseguido crear un universo de seres antropomorfos destinado a un público adolescente y más bien adulto amante del cine clásico americano y del género noir. Y donde no pueden faltar asesinatos o crímenes en el tajo como ocurría la ley del silencio de Leacazam, fen fatales, un lenguaje áspero, bares sórdidos y buenas dosis de sarcasmo e ironía. Una de las mayores virtudes la encontramos en la impresionante caracterización de los personajes, pues la profesora de ballet es una llama, el equipo de baile son gacelas humanizadas o ese raterillo tan simpático con pinta de mapache que conecta con el protagonista. Así como esa gaviota con pinta de mafioso del sindicato de estibadores o ese constructor con pinta de águila o pinta de halcón que tiene una serie de viñetas en lo alto de un rascacielos en construcción que es realmente espectacular y desde luego te pone los vellos de punta. El nivel de estos TVOs es altísimo y son claros los guiños al cine negro como al halcón maltés de Dashiell Hammett que tuvo una grandísima adaptación por parte de John Huston que era un experto en esas lides en la que Humphrey Bogart de alguna manera daba vida a Sam Spade y desde luego también le acompañaban como no podía ser de otra manera Mary Astor y Peter Lorre. Ese nivel queda constatado en estas reflexiones de su protagonista un detective con aire de pantera y bastante lanzado y valiente cuando alguien está en peligro. El mundo no es de valientes, es de pacientes, es algo que aprendí en el cuadrilátero. También me hablaron del valor del esfuerzo, de la disciplina, de la constancia. Por algún motivo esas palabras nunca me dejaron un pozo porque es difícil escuchar cuando te zumban los oídos a causa de los golpes o cuando tienes la mejilla aplastada contra la luna. Y a un tipo vociferante contando hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos suspensivos. Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas, con Víctor Alvarado. Hacía tiempo que no caía en mis manos ni me interesaba demasiado alguna que otra novela gráfica sobre el mundo mutante de Marvel. Pero me ha llamado la atención el excelente trabajo de los guienistas Craig Kael y Chris Jaws, que son los autores de este integral compuesto de tres aventuras y titulado Nueva Patrulla X, el fin de la infancia. A mí particularmente me han llamado la atención las dos primeras historias, el fin del mañana y la cruzada, porque aunque los X-Men primigenios tienen muchos vínculos con ellos, esta primera comienza de un modo impactante, pues tras el colapso mental de Bruja Escarlata y su vuelta a la normalidad, muchos mutantes de la escuela del profesor Xavier se encuentran más perdidos que nunca, pues casi todos se han quedado sin sus superpoderes. En el segundo, la cruzada, hay que decir que nos ofrece algunas portadas alternativas muy potentes, pues de alguna manera esta historia empieza con la muerte de Brian, uno de los miembros de los X-Men, que en esta ocasión son guiados por Carl Wagner, ya que en plan sacerdote católico, pues hace una especie de sepelio y se enfrenta espiritualmente a un pastor evangélico que de alguna manera tiene algo que ocultar. Curiosamente este señor, pues nos habla de la resurrección, pues ya saben que Rondador Nocturno es un personaje muy religioso dentro de la patrulla X, y lee lo siguiente y comenta lo siguiente. Yo soy la resurrección y la vida, quien crea en mí, aunque muera, vivirá, y quien viva y crea en mí, nunca morirá. Pues esta breve afirmación momentánea nos prepara para un destino de gloria más allá de toda comparación, porque no buscamos las cosas que no se ven, sino las invisibles, pues las cosas que se ven son temporales, y las invisibles son eternas. Por otra parte, hay otra escena cercana a esta en la que aparece como dato curioso una mutante musulmana, que responde al nombre de Soraya Kadir y que reza del siguiente modo, Alá, lo que podría servir para abrir el diálogo interreligioso en una especie de comic forum, que dice lo siguiente, oh Alá, que él sea un medio de salvación para nosotros. Y otro personaje contesta, esas amistades son por lo que vivimos, no se deben olvidar, sino honrar a la vez que seguimos adelante en nuestro camino. Classic Manía Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, pues la verdad que no muy bien, me encuentro un poco mareada. Hombre, no me extraña, estás haciendo fonambulismo a través de las torres Q. Pues sí, y es porque hoy vamos a hablar de la gran película de Hitchcock, Vértigo. Sí, la película de la que hoy hablamos es una de las obras maestras del género del suspense, tiene una intriga que se teje con una peculiar historia de amor, resulta inolvidable y elegante, sobre todo a la actriz Kim Nova, vestida de blanco y su final es tan complicado que lo puedes ver año tras año y además siempre encontrarás algo diferente y nunca recordarás exactamente cuál era el final. ¿A ti qué te pareció esta película? Pues la verdad que es mi película favorita del director, Hitchcock, y es exactamente lo que tú has dicho. Es una película que si la dejas de ver durante un tiempo y la vuelves a ver, nunca recuerdas exactamente el final. Es realmente intrigante y tiene un suspense increíble, como siempre consigue Hitchcock, la verdad. Bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Nos puedes contar el famoso argumento de esta película? Pues sí, allá voy. Scotty Ferguson es un inspector de policía que tras haber tenido una experiencia traumática persiguiendo a un delincuente por los tejados de San Francisco, descubre que sufre un irremediable temor a las alturas. A partir de entonces, tiene que dejar el cuerpo de policía. Un amigo de la infancia le encarga, ante el extraño comportamiento de su mujer, Madeleine, que la vigile. ¿Y cuál es el reparto? Pues el reparto está compuesto por el gran James Stewart, por King Novar, Barbara Bell Goetz y Tom Helmour. Bueno, una vez dicho esto, ¿quién iba a ser la actriz protagonista? Pues la protagonista iba a ser Vera Miles, pero se quedó embarazada y fue la única razón por la que se contrató a King Novar. Y menos mal, porque aunque Vera Miles es una buena actriz, la verdad es que en mi modesta opinión que King Novar era la mujer ideal para hacer este papel. No sé tú qué opinas. Sí, la verdad es que sí. Creo que lo borda. Por otra parte, Alfred Scott, que todos sabemos que era muy machista, quiso moderarla a su imagen y semejanza. Sí que es cierto. Esto fue lo que dijo King Novar, que lo pasó muy mal durante el rodaje. Cuando vi unos zapatos negros, dije que no llevaba zapatos negros. No creía que pudiera importarle el tipo de zapato que me pusiera. Nunca había trabajado con un director que tuviera opiniones tan claras acerca del vestuario, del diseño del vestido y de los colores. Y le dije a la diseñadora, Dios mío, no creo que se pueda actuar vestida así. Parece muy ceñido. Y es que al final la actriz tuvo que tragar y la verdad es que Hickcott consiguió una de las mujeres mejor fotografiadas de la historia del cine. Un dato que nadie puede negar. Y es que esta labor de manipulación de los personajes y de las actrices queda claro en el diálogo final de la cinta Vértigo. Él te transformó, ¿verdad? Grita James Stewart a King Novak, refiriéndose al hombre que creó a Madeleine partiendo de Judy. Te dio forma del mismo modo que yo te di forma a ti, solo que mejor. No solo fue el pelo y la forma de vestir, sino los gestos y la manera de hablar. ¿Y luego qué hizo? ¿Te adiestró? ¿Te hizo ensayar? ¿Te dijo exactamente lo que debías hacer y decir? Fuiste una alumna aventajada, ¿verdad? Sí que lo fuiste. Por cierto, esta escena de La Escalera fue una genialidad de Hickcott, porque tiene truco, o mejor dicho, porque tiene un truco que engaña la vista. Por otra parte, ¿qué dijo la crítica de esta cinta? Pues Eduardo Torres Dulce dijo, Vértigo es la película más incurablemente romántica que se rodará jamás. Su apuesta es clara y terminante. El amor ideal es solo humo y obsesión. ¿Y nos lo fabrican o nos lo fabricamos? Bueno, Irene, mucho cuidado con las alturas y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Periodista y aficionada a la lectura. Su nombre bíblico, Marta, y su apellido, troyano, con ecos apopeya griega, indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje. En esta ocasión os recomendamos la película El clavo, del año 1944, dirigida por Rafael Gil y basada en una novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón, escrita en el año 1853. La película está protagonizada por Amparo Ribelles y Rafael Durán. Nos narra una historia romántica, con tintes de misterio e incluso halos de fantasía, que llevaron y llevan al espectador a permanecer atento a la pantalla, intrigado por la relación entre el joven juez Javier Zarco y una bella viajera que coinciden en una diligencia. Bueno, yo creo que ha sido más que un momento. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No sé si me ha dicho usted que iba a… No he podido decírselo porque ahora no voy a hacerlo. Ah, no, creí. ¿Te gusta? No, gracias. Que aproveche. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Que si usted gusta? No, señor. Hasta la noche no pasamos por Cuenca. ¿Conocerá usted Madrid? Sí. Para una mujer como usted es el centro natural. Fiestas, lujo, la corte, admiradores. Tendrá usted mucho. Salgo poco. No me gustan las fiestas. Quiero decir fiestas del espíritu. Museos, teatros. Conocerá usted escritores, poetas. Leerá usted mucho. Leer, sí. ¿A usted? ¿Le gustará la música? Algunas veces toco el piano. Es natural. A una mujer como usted han de gustarle por fuerza la música y los libros porque se parecen un poco a la vida. Un trozo de queso, señora. No, gracias. ¿Y uvas? No queremos nada. Buen provecho. Caballero, para pedir que les corra la cortinilla no hace falta el ritmo tanto. Caballero, rocero. Eso me faltaba. Que usted también se ría de mí. Ahora que empezaba a encontrar libre el camino para iniciar una conversación de... No sería de amor, ¿verdad? Pues sinceramente, después de la poesía, la música y los libros, ya no queda otra conversación que la del amor. Entonces nuestra amena conversación concluye ahora mismo. El último tema no me interesa discutirlo con usted. Buen provecho. Tras este primer encuentro de los protagonistas y su llegada a una ciudad provinciana, la intención del joven juez de enamorar a la viajera se tuerce debido a la negativa de esta y la torpeza del primero. Pero con un cambio total de intenciones, finalmente el joven Zarco la consigue conquistar y comienza en una etapa maravillosa de noviazgo. Noviazgo. ¿No ha debido abandonar su habitación? No podía. El ruido del baile lo llenaba todo. Y yo no tengo el ánimo para fiestas. Había salido a respirar un poco de aire, a buscar soledad. Va usted muy lejos. Tengo parientes aquí cerca. Algunas noches nos reunimos para hablar de música. ¿Los señores desean coche? No, amigo. Otra vez será. ¡Arre, cabal! Adiós, Blanca. Hasta que la casualidad vuelva a reunirnos. Desde ayer mi propósito es no molestar. Y ahora mismo voy a demostrarse. Adiós, Fabián. Adiós, Blanca. ¡Jabier! 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 Estoy viendo que no voy a poder dejarla. Tropezará usted con inoportunos en todas partes. Si le parece es preferible que la acompañe hasta la casa de sus parientes. Iba a rogarse. Han conseguido acobardarme. No tema. Y aunque le cueste violencia, afecte mi brazo. Así no hay miedo. Nos creerán por lo menos dos buenos amigos. Podemos ser. Gracias. ¿Y realmente cree usted que oyendo música se tranquiliza su ánimo en una noche como esta? ¿Por qué no? La música siempre es cómplice de nuestras tristezas. Su consuelo es como el de las lágrimas. Pensamos desahogarnos llorando y en realidad lo que hacemos es consumir. Yo sigo otro sistema. ¿Puedo saberlo? Cuando estoy triste, suelo refugiarme en cualquier rincón y estrafalar inquieto. Por ejemplo, en un cafetín solitario perdido en unas callecuelas que hay junto al río. Allí nada me interesa y nada me recuerda que hay. También hay música. ¿Entonces? Pero es una música sin marido. Un terceto que aún no ha acertado a afinar. Hoy, el sitio a propósito para huir de la gente. ¿Va usted a ir allí? Cuando la deje. No he cenado todavía. Me horrorizó el barullo del comedor. A mí me pasó lo mismo. Tampoco he cenado. ¿Tampoco? ¿Y esos parientes la esperan a usted? En realidad no. Voy algunas noches. ¿Entonces? ¿Coche, señorito? ¿Usted otra vez, amigo? Sí, señorito. Para recordarle que en las cuestas se sube mejor el coche. Creo que debemos dejarnos convencer. ¿Está muy lejos su cafetín? En una ciudad provinciana, con un cochero así, nada está lejos. ¿Dónde vamos? Al cafetín del río. Caballo. Los jóvenes se aman con ternura y el director nos lo va mostrando con gran maestría. Planos cortos que nos muestran sus gestos, planos más largos que nos los ponen en un contexto amoroso e incluso elipsis muy bien empleadas. Asimismo, cada escena está perfectamente realizada. Los planos se ajustan a las reacciones y acciones de los protagonistas, introduciendo al espectador en la historia. Y por fin deciden casarse. Sin embargo, se ven obligados a separarse por un tiempo y la despedida, aunque no exenta de dudas, se produce con la esperanza de volver a encontrarse en una determinada fecha. Y así llegamos a que la necesidad de Javier Zarco de comunicarse con su amada Blanca se vuelve tan imperiosa que vuelve antes de la fecha prevista y descubre que ella se marchó sin dejar señas. Eso rompe su corazón y después la película nos transporta cinco años más tarde, cuando Javier es nombrado juez de una pequeña población. En su dolor y desesperanza se ha dedicado por entero al trabajo y con esta dedicación se produce un acontecimiento que cambiará el rumbo de su vida. Al forastero como al de casa que no tenga familia no le queda más que un recurso. Pasear. Yo no tengo familia. Ni yo. ¿Buenos paseos? Dos a todo. Mirad, entonces no caben grandes dudas. Ninguna. Los días de sol, una alameda a orillas del río. Los días nublados, el camino del cementerio. Mucho me temo que esta tarde pasearemos por el camino del cementerio. Tendrá usted que hacer algunas visitas. Pocas. Me aburre. Pero sin familia, sin amigos, en este rincón, ¿qué va usted a hacer? Trabajaré. Debo ser difícil aunque es un peño. Con tal de olvidar, cualquier sitio es bueno. Alguna desilusión. Ahora cinco años sufrí mucho. No me quedaron ganas de volver a la carga. Dejé de cumplir un servicio importante. Falté a mis deberes y estuve a punto de perder la carrera. Naturalmente, por una mujer. Tuve la ingenuidad de creer en ellas. Y la más hermosa se burló de mí fríamente sin una palabra de explicación. Aquí termina el paseo, señor Zarco. Esta es la puerta del cementerio. ¿No quiere usted que entremos? Si usted quiere. Pero no crea que haya mucho que ver. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. ¿Reducción de restos? A la fuerza, caballero. Con las últimas lluvias se derrumbaron unos nichos. Y hay que darle tierra a estos huesos. Tienen faena para muchos días. Estamos deseando acabarla. No crea el señor que es este nuestro oficio. ¿No le extraña a usted? ¿Cómo ha de extrañarme? Una calavera. Aquí nos resulta muy difícil encontrarla. Pero esta calavera... ...no le parece demasiado singular. Una calavera... ...con un clavo dentro. Fíjese bien. La cabeza asoma por la parte superior del hueso coronal. Y la punta sale... ¿Ve usted? Por lo que antes fue cielo de la boca. Demasiado extraño. ¿No le parece? Muy extraño, señor juez. Como que no tendría nada de particular que se tratara de un crimen. Un crimen que iba a quedar impune... ...y Dios por lo visto dispuesto a lo contrario. Como hemos escuchado... ...Javier está ahora volcado en el trabajo... ...con el corazón tan dolido... ...que su único refugio es trabajar. Y a ello se pone con ahínco... ...sin saber que ese empeño le provocará... ...más dolor todavía si cabe. Tiempo después... ...vuelve a encontrarse con Blanca... ...y deciden prometerse en serio... ...para casarse pronto... ...una vez que él se establezca como juez... ...y mientras tanto... ...él prosigue con sus pesquisas. Ya no les desvelamos más porque merece la pena ver la película... ...sabiendo sólo esto de la trama... ...para poder disfrutarla plenamente. Sí que queremos destacar que muchas veces el amor... ...nos lleva por caminos insospechados para nosotros... ...con la historia, como en la posada del comienzo... ...o en uno de los interrogatorios... ...y con unos personajes muy bien delineados... ...nos habla de la fuerza del amor... ...y la crudeza de la vida. Estás escuchando... ...directo a las estrellas... ...Víctor Alvarado. Ahora si les parece conectamos con el Planeta Radio Cine... ...para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero... ...nuestra antena de plata... ...nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez, con Z... ...estás por ahí, qué fuerte me parece. ¡Qué fuerte! Queridos oyentes de directo a las estrellas... ...querido Víctor... ...Víctor Alvarado más... ...Víctor Alvarado que nunca... ...como Javier Bardem... ...casi más Javier Bardem que nunca... ...cómo nos gusta Javier Bardem... ...bueno, cómo me gusta Javier Bardem... ...porque ya sé que algunos de vosotros no... ...pero, pero, pero... ...oye, ahí está nominado, nominado... ...primera nominación como actor principal... ...si es que antes se la daban como actor secundario... ...como actor secundario... ...primera nominación como actor principal... ...y cuando hizo Reinaldo Arenas... ...aquello que era... ...que era el secundario... ...espera un segundo... ...a ver, es que me he dejado llevar... ...por el titular de Televisión Española... ...y lo tendrán que corregir... ...porque en su momento... ...si no me equivoco... ...Bardem estuvo nominado... ...junto a Tom Hanks... ...Tom Hanks por Cast Away... ...que ahora mismo no me recuerdo la película... ...es Harris por Pollock... ...evidentemente ahí... ...el protagonista era Harris que hacía de Pollock... ...Joffrey Rush por Quills... ...y Russell Crowe por... ...Russell Crowe por Gladiator... ...más que la boca, sí... ...eh... ...en fin... ...eh... ...claro, si es que el protagonista de esa película es... ...pues no, la primera nominación... ...claro que no, si es que Javier Bardem... ...está ya hiper nominado... ...pero, en este caso, hace Desi Arnaz... ...primera nominación en la que seguramente... ...la diferencia... ...entre un actor y otro sea... ...tanta... ...hombre, yo en principio pensaba que había mucha diferencia de altura... ...porque... ...1,77 era Desi Arnaz... ...y Javier Bardem... ...pues es un 81... ...así que tanta diferencia no hay... ...pero parecía que era más... ...de corpulencia, desde luego... ...y de tono de piel, pues es cierta... ...de origen, sí... ...pero lo que dice Bardem... ...los actores nos dedicamos a eso... ...a hacer de otras personas que no somos... ...ni por origen geográfico... ...ni por tenencias sexuales... ...y eso que en el caso... ...yo creo que es la misma... ...en el caso de ayer dos... ...dicho lo cual... ...Lucille Ball... ...Nicole Kidman... ...que tampoco se parece en nada... ...pero que en la película no se parece a Nicole Kidman... ...y Javier Bardem... ...nominados por... ...Bean de Ricardo... ...es una película de Aaron Shorkin... ...este prestigioso guionista... ...que no está nominado, por cierto... ...¿y quién era Lucille Ball? ...¿y quién era Desi Arnaz... ...esta pareja, este matrimonio... ...que estuvieron casados 20 años... ...y que bueno... ...se lo llevaron todo en la televisión... ...americana... ...pues es lo que vamos a ver... ...así... ...al ritmo de que todos queremos ser... ...claro que sí... ...como... ...Víctor Alvarado... ...mira, estuvo a punto de hacer... ...una... ...un show en Broadway... ...Lucille Ball... ...cuando estaba buscando su sitio... ...digamos, en el mundo de la interpretación... ...y a lo mejor podría haber sido el musical sobre Víctor... ...ahí con ese... ...esa... ...yo estoy bailándolo ahora... ...pero no os lo explico... ...porque esto es radio... ...bueno, ese baile tan estupendo que tenemos... ...en fin... ...Lucille Ball... ...pues Lucille Ball... ...resulta que... ...es una actriz... ...que entonces era conocida... ...como la reina de... ...las películas B... ...estamos hablando de los años 40... ...cuando... ...pues bueno... ...los actores sabéis que están... ...bastante ligados... ...y enganchados a los estudios... ...esto es algo... ...que aparece en la película... ...que documenta ahí bien... ...bien Sorkin... ...Sorkin normalmente es un tío que... ...se documenta bastante bien de los temas... ...pero resulta que... ...en una de esas películas... ...más o menos... ...en la que ella... ...era más o menos protagonista... ...y que era... ...algo así como... ...se aparece en la peli... ...como demasiadas mujeres... ...sí... ...demasiadas chicas... ...chummenigirls... ...pues ahí se encontraron... ...ella y Desi Arnaz... ...eh... ...prácticamente de inmediato... ...así que surge el amor y tal... ...eso que ha sonado... ...era la silla... ...no el amor... ...pero pues que esa silla... ...tiene ese movimiento... ...y... ...en un año se casan... ...eh... ...precursora en todo... ...Lucy Ball porque... ...tenía seis años más... ...que Desi... ...y... ...aunque lo ocultaron... ...cuando se casaron... ...dijeron que habían nacido los dos en 1914... ...y luego cuando se volviera a casar... ...porque sí... ...se divorció... ...estamos diciendo... ...spoiler sentimental... ...pues... ...se casaría con un señor... ...al que le llevaba trece años... ...así que... ...se invierte... ...la tendencia que parecía anteriormente... ...pues eso... ...como que si... ...los hombres... ...tienen que ser mayores que las mujeres... ...y además en este caso... ...algo que no veían muy claro en la época... ...era que... ...pues eso... ...ella era pelirroja... ...y él... ...pues completamente hispano... ...se lo tuvieron que comer todo eso... ...porque resulta que... ...tras una serie de intentos... ...con distintas películas... ...incluso musicales... ...ella era... ...prima lejana de Ginger Rogers... ...empieza a tener éxito en la radio... ...con un programa en el que hace... ...de... ...Lucy Cugat... ...el apellido de la opusión era Cugat... ...claro porque allí Cugat le sonaba muy español... ...porque era de Xavier Cugat... ...en la época... ...el del Mambo Number Five... ...bueno, Mambo Number Five... ...lo hicieron luego... ...sí, pero era el Mambo Number Five... ...claro... ...y bueno... ...pues con todo ese éxito para la radio... ...dijeron... ...a televisión... ...queremos que nos hagas un programa de televisión... ...y él dijo... ...muy bien... ...pero yo que quiero que esté en mi marido... ...¿por qué quería que estuviera su marido?... ...pues porque estaba poco tiempo con él... ...¿y por qué?... ...porque no se fiaba... ...porque es que... ...este hombre... ...era un mujeriego irredento... ...y resulta que iba todo el rato detrás de la mujer... ...y ya estaba así diciendo... ...eso es de mi serie... ...pero tú qué haces... ...pues así... ...estás conmigo y te tengo más vigilado... ...dijeron que no... ...que eso de además poner en televisión... ...ese matrimonio... ...por favor... ...que era la peli roja y el pano... ...pero de dónde vais... ...entonces ellos... ...hicieron una gira de teatro... ...que fue todo un éxito... ...entonces pues tuvieron que decir finalmente... ...que sí... ...parece que el episodio piloto... ...en principio no nos convenció... ...pero tuvieron que decir que sí... ...otra cosa que tuvieron que decir que sí... ...y que nos enlaza con el cine... ...y el cine con el celuloide... ...resulta que ellos... ...estaban viviendo en Hollywood... ...ella había estudiado en Nueva York... ...de todas formas... ...donde había conocido a Beth Davis... ...por ejemplo... ...y eran compañeras de clase... ...lo que pasa que es que a Beth Davis... ...pues le debieron decir que tú eres muy buena... ...y sin embargo a Lucy Ball... ...le dijeron que no valía para nada... ...y... ...ella se empeñó... ...desde luego en demostrar lo contrario... ...bueno... ...pues vivían en Hollywood... ...y no querían... ...cambiarse a... ...Nova York... ...sabéis que hay distintos usos horarios... ...en Estados Unidos... ...según estés en una costa u otra... ...normalmente... ...se hacía televisión desde Nueva York... ...en eso también ellos influyeron... ...porque se terminó haciendo más televisión... ...en Los Ángeles... ...a raíz de I Love Lucy... ...y... ...se hacía ya digo... ...allí... ...y se grabó una cosa llamada como... ...quinetoscopio... ...que entonces... ...era como una especie... ...el precursor del vídeo... ...y luego se ponía... ...en horas que sirviera que fuera más... ...pues lo del prime time... ...que precisamente dicen los americanos... ...en la costa oeste... ...en este caso hicieron al revés... ...y como no querían perder calidad de imagen... ...lo iban a hacer en cine... ...muchísimo más caro... ...tardaba más tiempo en producirse... ...y sabéis... ...una semana era un episodio... ...y se editaba... ...bueno... ...era otro ritmo que lo que llevamos en esta época... ...y... ...bueno pues... ...para poder financiar esos costes... ...dijeron que ellos se bajaban el sueldo... ...pero se quedaban con el 80%... ...la productora Lucy Lu... ...que tenían los dos... ...y que con el tiempo... ...luego... ...su parte... ...terminó vendiéndosela... ...el propio Desi... ...a Lucy... ...y parece que además... ...cuando se divorciaron... ...casi incluso que se llevaron mejor... ...¿no? ...bueno... ...esto nos adelantamos... ...esto es a partir de los 60... ...en los años 50... ...dicen... ...nos quedamos con el 80%... ...de los derechos de... ...de la serie... ...dicen... ...que muy bien... ...porque entonces no decían... ...no sabían... ...lo que ahora por ejemplo ocurre con Friends... ...que la gente vuelve a ver... ...a ver... ...a ver... ...yo recuerdo haber estado en Estados Unidos... ...y que están volviendo a poner... ...episodios de I Love Lucy... ...muchísimas generaciones... ...los han visto de lo que se ha repetido... ...pues con eso realmente... ...es con lo que han vivido... ...y se han forrado a lo largo del tiempo... ...un éxito tremendo... ...eh... ...fue... ...esta... ...comedia de situación... ...con público... ...antes de ellos se hacían con risas enlatadas... ...y... ...desde luego también... ...con tres cámaras a la vez... ...con la fotografía de quién... ...del director de fotografía... ...de nada más y nada menos que... ...Metrópolis... ...en fin... ...una... ...situaciones de comedia... ...que se basaban en... ...bueno... ...pues ella... ...los gestos... ...la fisicidad... ...que enganchaba mucho... ...con la gente... ...y él también... ...con el acento... ...por ejemplo... ...terminamos con esta... ...anécdota... ...cuando ella estaba embarazada... ...de su segundo hijo... ...la primera... ...fue el... ...Lucy... ...Lucy Arnaz... ...y el segundo... ...pues sería Desi como ellos... ...bien... ...decidieron incorporarlo a la trama... ...la protagonista... ...la fisicidad... ...y... ...entonces... ...tenían que jugar mucho... ...negociar mucho con la cadena... ...el lenguaje y tal... ...y... ...no podían decir embarazada... ...y total... ...venía a decir expecting... ...she's expecting... ...ella está... ...esperando... ...está en un estado... ...no... ...de buena esperanza... ...por así decir... ...pero él decía... ...specting... ...la pronunciada de otra manera... ...cosa que parece que... ...les mataban de risa... ...allí en Estados Unidos... ...cuando desde luego... ...se murieron de risa... ...fue cuando... ...bailaron un tango... ...que... ...de tal forma que... ...en montaje... ...en edición... ...tuvieron que quitar... ...tantas, tantas risas... ...del público... ...para eso... ...siempre fue... ...el ejemplo... ...de la comedia... ...produciendo... ...y trabajando también... ...para muchas otras personas... ...hasta... ...bueno... ...pues finales de los años 80... ...un poco después de presentar los Oscars... ...con otro... ...otra figura de la comedia... ...Bob Hope... ...en que ella falleció... ...ya digo... ...él... ...por cierto... ...había fallecido unos años antes... ...de cáncer de pulmón... ...paradoja... ...precisamente Philip Morris... ...la tabaquera... ...había sido la productora... ...la productora... ...la patrocinadora... ...principal del programa... ...y... ...en fin... ...para la historia... ...quedan todas las innovaciones... ...que hicieron... ...como cómicos... ...y desde luego... ...para la televisión... ...como técnicos... ...porque... ...todas las comedias de situación... ...que han venido después... ...Friends... ...Big Bang Theory... ...y demás... ...si os fijáis... ...van basadas en ese esquema... ...os habla Antonio Peláez... ...desde el Planeta Radio Cine... ...y un saludo... ...un abrazo... ...hasta la próxima... ...bueno... ...llegó el momento de la despedida... ...pero antes quiero agradecer el trabajo... ...a todo el equipo de Directo a las Estrellas... ...un abrazo para Antonio... ...Irene... ...Guadalupe... ...Jaime... ...Carlos y Javier... ...sin los que hubiese sido imposible... ...realizar este programa... ...espero que usted... ...y usted... ...y también usted... ...o tal vez tú... ...hayas pasado un rato entretenido... ...decide un cordial saludo... ...de Víctor Alvarado... ...y hasta la semana que viene... ...y hasta la semana que viene... ...de Víctor Alvarado...